No sé por qué te mientes Si sabes que yo soy tu abrigo No sé por qué te mientes Si sabes que quieres conmigo No sé por qué te mientes Si yo soy quien te quita el frío No sé por qué te mientes No sé por qué te mientes Por la noche me siento a mirar las estrellas Y lo triste es que ninguna brilla como ella Tu mirada me persigue y eso me desvela Intentando escaparte me quedé sin suela Yo quisiera haber parado antes Te pulí tanto que te volviste un diamante Me robaste un pedazo sin forzarte Y eso me creó un desbalance Y ahora solo te pienso Antes de acostarme a mi lado yo te siento No encuentro la cura pa' mis sentimientos Digo que te olvido pero yo me miento Maldiciendo el pasado no me encuentro En qué momento mi vida se volvió un cuento Ya no puedo cargar mal los sentimientos Necesito una excusa siento que me pierdo No sé por qué te mientes Si sabes que yo soy tu abrigo No sé por qué te mientes Si sabes que quieres conmigo No sé por qué te mientes Si yo soy quien te quita el frío No sé por qué te mientes No sé por qué te mientes Me volví un minero buscando estrellas Y si te olvido no creo que sea por ella El pasado define que tenga una huella Pero el destino es lo que me atropella Baby, dame banda La vida se regala pero no se manda Yo quería la revancha en mi propia cancha Pero no salí por la puerta ancha Recuerda que la vida No te da dos veces el mismo diamante Gabyland, baby Baby, esta es la leyenda Tormo muerto siempre me recuerda Te pido besar Mi mundo